El pecado de la fe Queridos miembros de la familia salvatoriana, un saludo cordial y lleno de alegría y de gratitud a todos ustedes que están celebrando este año de Acción de Gracias por la beatificación de vuestro fundador, Padre Francisco Jordán. Deseo que el reconocimiento del testimonio de santidad apostólica del Beato Francisco Jordán se vuelva un acontecimiento de gracia para todos ustedes, para toda la Iglesia, en la cual ustedes están presentes como celosos apóstoles. No se olviden que el legado espiritual del Beato Francisco Jordán indica un modo de seguir a Jesucristo, un modo auténtico de vivir la fe hacia una Iglesia de puertas abiertas, no encerrada en sí misma. Una Iglesia que se vuelve hacia las periferias del mundo desde una vida así, transfigurada por el encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor que se da con la palabra, con la oración y la fraternidad comunitaria de hombres y mujeres. Saludo a todos los salvatorianos y salvatorianas, religiosos, religiosas, laicos, de las más distintas orígenes y culturas, que ustedes puedan revitalizar su vocación de ser discípulos misioneros de Cristo Salvador para revelar a todos los pueblos el rostro misericordioso del único verdadero Dios por todos los modos y medios que el amor les inspira a ustedes. Sigan pues adelante, inspirados en el testimonio que les ha dado el Beato Francisco Jordán. Busquen ser siempre hombres y mujeres apóstoles más allá de las fronteras, caminando en comunión entre ustedes como familia religiosa y con toda la Iglesia, cultivando una vida fecunda, creativa y orientada hacia el encuentro definitivo con el Señor. Que Dios bendiga a toda la familia salvatoriana en este año de acción de gracias. Que María, la Madre del Salvador, los cuide y los acompañe con su mirada materna. Sigan adelante, sigan adelante con la esperanza. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.